En esta época de vacaciones, muchos padres buscan alternativas para que sus hijos se diviertan y aprovechen el tiempo mientras ellos trabajan. Veamos algunos detalles de las vacaciones recreativas, un espacio donde los niños pueden explorar sus talentos. La temporada de vacaciones es una época propicia para que niños y jóvenes desarrollen su creatividad e ingenio. Según expertos, las vacaciones recreativas son espacios donde además de garantizarse el adecuado uso del tiempo libre, los menores logran desarrollar habilidades en diferentes áreas donde estos tengan un talento afín. La importancia de las vacaciones recreativas está en que es el buen uso del tiempo para los niños y que puedan hacer algo provechoso y que aprendan realmente qué pueden hacer con el tiempo, que queda libre, pueden hacer cosas increíbles, innovadoras, que pueden disfrutar al máximo. En estos espacios se promueven actividades con diferentes enfoques, entre los que se encuentra el ámbito artístico, deportivo, cultural y educativo. En la actualidad, la tecnología ocupa de uno de estos espacios donde los pequeños dejan volar la imaginación siendo creativos e innovadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!